Oh, paga esa mierda Puta mierda De mapa Que asco de mapa Vamos con el sniper Christian, mira cómo es mi micrófono al culo y tal Vamos Christian, vamos Christian Te amo Christian No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no La última vez que he jugado esta mapa será 10 años Oh, no Rojo Roja Oh, ¿qué? ¿Dónde es? ¿Dónde se planta? En tu culo Abaco, mamá Y por dónde voy No, no No, no No, no No, no No, no Con el Sí, 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 sí 3 kilos pistachio igual mano igual 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 misma bomba mamma mia attención por supuesto dentro bomba sotto mano por supuesto ad esempio si si is camping mano is camping in bomba dentro bomba buona 2 2 2 2 marda del mapa hay eng eng entendi una madre no 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 in Oh, me pusho, me pusho, me pusho Ok, testo He dead No, troppo, troppo Anger viene Taggiano, taggiano Taggiano Están jugando por 2 Me tagliar la strada, no me parlo a feo 2, 2, 2 sotto, mano Dentro bomba Una macchina, buona Ok, fai tu culo, mano Pendeco Il salto è una panna Altra bomba Orbex Advante tu aesthetics Grazie, cristallo ¿Qué dice? Hito el lienzo ¿Un medicina wing? Está fácil Un sniper no Lo bueno Lo bueno Escucha esto Que lag ese merda Supre Espera, le deporte Le fa algo mal No, no, no C'era una, la gente va a uscire dalla patata e se encasta Ma c'era una per me No, no No, no Boom Duvore No, no, no 2, 2, 2. Un otro fondo. Ya poco. Ha cerrado. Entro culo, entro culo, entro culo, entro culo, mano. ¡Vamos! 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 Ok, uno más, mano. No, no. La otra parte, por la parte opposta. Cáltero hacia atrás. No, no, davanti a ti, parte opposta. Questa sobre, seguro. No me interesa Oh my god Nice man Estar a solo 3 box 3 box mano Pusha, pusha, pusha En sinistra Motри Oh Individual Oh Uno mas, due mas Uh Eeeh Tuve más sensu, tuve, tuve Uno soto, ok, nice Vamos a probar No lo sé si es risa, tío Bájame esto Buenas Están derivando Te ibanlo Non lo vi, su Destra, destra, enzi Destra, pusha mano Ok Trico bracker, esta base su Trico bracker, esta base su Trico bracker ¿Cuándo? Bueno